Aragón elegía esta semana a sus campeones regionales de salsa... ...en una fiesta muy trasnochadora y con un ritmo trepidante. Allá que fuimos, pasito pa'lante, pasito pa' atrás... ...para descubrir a los reyes de la pista. Movimiento, sentimiento y alguna acrobacia. El primer concurso Salsa Open que se celebra en Zaragoza... ...reunió en la capital aragonesa a los amantes de la salsa. Cuatro parejas participaron por ser los representantes de Aragón. No hubo coreografía, todo se dejó a la improvisación. No sabían el tema que les tocaría bailar, aunque eso no es lo más complicado. Bueno, yo creo que lo más difícil de la baixa Salsa es captar realmente el ritmo... ...y el feeling que tiene la sensación, feeling especial... ...y hace falta sentirlo para bailar. Pero la suerte ayuda al esfuerzo hecho por los ganadores. En este caso no sabíamos la canción que nos han puesto... ...pero normalmente no lo sabemos. Y es que este baile latino, si gusta, se baila bien de cualquier manera. La salsa es un baile que se realiza con técnica de guía... ...entonces nosotros hemos que demostrar... ...que siendo una pareja que apenas hemos bailado juntos... ...se puede bailar y puede quedar bien. El jurado no lo tuvo fácil, el nivel es cada vez más alto. Estamos muy contentos de todos los años, año tras año... ...el nivel sigue subiendo, sigue subiendo la preparación de los bailarines... ...sigue subiendo la preparación de los eventos. Muchas cosas son las que tienen que valorar. Puntuamos mucho el ritmo, la coordinación entre la pareja... ...la puesta en escena, la actitud que tienen, ¿no? ...ante que no miren al suelo, que tengan una buena actitud su cara. ¿Pero qué es lo que les gusta ver? Me gusta que la gente baile con una buena técnica, una buena base técnica... ...pero sobre todo que sientan la salsa y que sepan conquistar al público. Y todo esto lo encontraron en la pareja ganadora... ...que tiene claro lo que quiere conseguir. Hombre, por supuesto que nos gustaría quedar en buen lugar... ...a quien no le gustaría ganar. Vamos a ir, vamos a ir a ganar, eso está claro, vamos a ir a ganar. Eso no tenga duda, todo Aragón, que vamos a representar, ¿no? A Zaragoza, Aragón, mejor dicho, y vamos a ir a ganar. La salsa cada vez se baila más, pero hay épocas más propicias para hacerlo. Pero eso sí, siempre con mucho ritmo y bailando la salsa de la mejor forma, disfrutándola. Como pavimento, si fueras...